... Diputados del oficialismo buscarán mañana dar un paso para convertir en ley los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, cautelares y creación de tres cámaras de casación. El gobierno firmó convenios para la ejecución de 450 obras de infraestructura en Santiago del Estero por 275 millones de pesos en el marco del plan Más Cerca. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, aseguró que el plan tiene una dirección clara y es cambiar la realidad de los que menos tienen. El Frente Gremial bonaerense confirmó un paro de 48 horas que se iniciará el miércoles y jueves. El gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que mantiene con los gremios docentes. Nicolás Maduro nombró a la totalidad de su gabinete de ministros y creó los ministerios de planificación y finanzas para afrontar los desafíos en materia económica. Lanús empató con Unión de Santa Fe, recuperó la punta con 22 puntos y ahora la comparte con Newbells.